Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna Chiquitín, chiquitín, me dite los muchachos al verla pasar Buenos días chiquitín, la trenta de tu pelo que la corta Buenos días chiquitín, la trenta de tu pelo que la corta Chiquitín, 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 le dite los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitín, quisiérase tan alta como la luna Y la pobre chiquitín, quisiérase tan alta como la luna Chiquitín, 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 para vestirse de largo, para poder hacer pintar Para ponerse tacones y aprender a caminar Chiquitín, 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 le dite los muchachos al verla pasar Y la pobre chiquitín, quisiérase tan alta como la luna Y la pobre chiquitín, quisiérase tan alta como la luna Chiquitín, 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 quisiérase tan alta como la luna Para poderse pintar, para ponerse tacones y aprender a caminar. Chiquitina, chiquitina, que dicen los muchachos al verla pasar. Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la luna. Y la pobre chiquitina, quisiera ser tan alta como la luna. Luna.